Marcela Ortiz, que es una persona realmente muy, por lo menos en lo que hablamos previamente, nos ha hablado de este proyecto que se llama La Matera en Lezama, que hacen, digamos, sándwiches de todo tipo. Marcela, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo fue, digamos, del 2002 para acá, toda tu vida, dale, si podés. Bueno, del 2002 en adelante, con mi esposo, cada uno tenía un trabajo diferente, y en un momento se le ocurrió llevar a cabo un proyecto que él siempre tuvo en mente, pero bueno, costaba arrancar, ¿no es cierto? Los chicos eran muy chiquitos, así que bueno, no se hizo como muy fácil. Bueno, y un día él decidió empezar con este proyecto, con cosas muy básicas, regionales, de acá de la zona de Lezama, y bueno, a partir de ahí, y gracias a nuestros clientes, empezamos a incorporar sándwiches. La gente nos pedía... Marcela, ¿a cuántos kilómetros está Lezama de Buenos Aires? 157. Ahí sobre la ruta 2, ¿verdad? Sobre la ruta 2, sí. Perfecto, o sea, el camino al sur, a las playas de la costa, todo, ahí están ustedes en ese kilómetro, en ese kilómetro 157 con el gourmet rutero, el panino de autores. Sí, así lo decidimos llamar nosotros, porque a lo largo de los años hemos ido inventando diferentes combinaciones para nuestros sándwiches, paninis, y bueno, hemos ido probando nosotros lo que nos parecía que estaba bien, que combinaba entre sí, le dábamos de probar a nuestros clientes, ellos aceptaban, ellos nos hacían propuestas, y a partir de ahí, nosotros empezamos a combinar y a hacer diferentes sándwiches. Y bueno, hoy por hoy, ya después de 19 años, este año que vamos a cumplir en el mismo lugar, estamos como con una amplia variedad en nuestro menú de sándwiches de autor, como solemos llamarlo nosotros. ¿Qué es? ¿Una base de once sándwiches? Contanos un poco cómo es el menú real y los componentes del sándwiches. Empezando por el pan, ¿no? Porque ya el pan ustedes lo eligen. Sí, el pan es fundamental, realmente, porque el pan lo hacen especialmente para nosotros, es muy blandito, de masa muy blanda, no tiene cáscara, y lo hacen en horno a leña, que hoy por hoy casi no existen ya panaderías con horno a leña. Así que lo hacen exclusivamente a pedido para los sándwiches nuestros. Y bueno, partiendo de ahí, ya el pan es de buena calidad, tenemos los fiambres que trabajamos también son de muy buena calidad, muchos son artesanales, por lo cual hace que no en cualquier lugar consigas lo mismo que vas a comer acá. Los oyentes de nuestro programa saben que para italianos y sus negocios, todo lo que tenga que ver con gastronomía es una tradición y para algunos de nosotros un culto. Entonces, contame cómo, digamos, qué variedad vos le das al sándwich, porque en realidad ya es famosa, es tradicional la parada en Lesama. Sí, gracias a Dios y a los clientes que siempre nos acompañan, estamos acá para ellos siempre nosotros. Bueno, tenemos, hoy por hoy tenemos 11 variedades, diferentes sándwiches especiales, ¿no es cierto? Después tenemos una lista de sándwiches clásicos, que serían fiambre y queso solamente, y después tener 11 especiales. Y ahora ya estamos en esta semana por sacar tres sándwiches nuevos. Todo porque escuchamos lo que el cliente quiere y entonces tratamos de volcarlo para que cuando ellos vengan se sorprendan y digan, uff, mira, nos escucharon y qué bueno que está lo que en algún momento nosotros quisimos. ¿Y cuáles son los tres nuevos? ¿Los nuevos? Sí. ¿Querés saber los nuevos? Claro, claro. Bueno, te voy... La primicia. ¿Cómo no? La primicia la vas a tener vos, que no la tiene nadie todavía. Ni siquiera en el Instagram está. Ojo, 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 que sos tan convincente que acá el operador me está haciendo gestos. Bueno, mirá. Imaginate. Empiezo de esta manera. Caricia de queso azul ahumado. Caricia de queso azul ahumado. Es el calificativo magnífico. Tienen un poeta ahí para poner el nombre. Sí. Bueno, tenemos mortabela, queso caciota, tomates secos, aceitunas negras, queso crema y tropezones de pistacho. Basta, por favor. Eso, todo en un solo sándwich. Imaginate lo que es en tu boca. Claro. ¿Y esa es una? Ese es uno de los nuevos. Ese es uno de los nuevos. La primicia la tenés vos. No la tiene nadie. Perfecto. ¿Y son sándwiches de qué, digamos, de un tamaño razonable que hay que comerlo parado o hay que sentarse en un lugar? ¿Cómo es? No, no, no. Primero que el sándwich sale cortado al medio y hay que compartirlo sí o sí porque es abundante. Arturo es un habituébos, es un habituébos. Hola Marcela, te habla Arturo Curatola. Hola Arturo. Yo soy cliente de ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mirá, tenés la primicia porque esto va a salir recién para las vacaciones de invierno. Bien, pasaremos por ahí entonces. Perfecto, bárbaro, bárbaro entonces. Bueno, muchísimas gracias por ser cliente. ¿Ves que nosotros siempre escuchamos a los clientes? Ahí está. Contame, ¿tenías alguno más o es alguna novedad más? No. No, nosotros, el otro también es en base a mortadela y tenemos un vegetariano nuevo. Después tengo uno que también es una bomba que sale un montón, que la gente se vuelve loca, que es el especial número 10. Lleva manteca con queso azul como aderezo, bondiola, rúcula, aceite de oliva, queso brie, cadmé de pera y lluvia de nueces. Ah, bien, hay que ir como a régimen para ir ahí a comer porque tienen buena densidad. Sí, sí, acá tenés como para ponerle ganas. Claro. Después tenés el... Sí, ¿qué más? Decime. No, 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 decime vos. El número uno, el primer sándwich especial que hicimos con el que debutamos antes que todos. Básico, tomate, jamón crudo, aceitunas negras, queso, morrones agridulces y manteca con queso azul. La manteca con queso azul le da mucho sabor, veo que la ponen en varios. Sí, porque sinceramente a mí me gusta mucho. Claro, claro. A vos, ah, perfecto. A mí me gusta mucho. De todos modos, si viene Arturo y me dice, mira, a mí el queso azul no me gusta, listo Arturo, no hay problema, querés que le pongamos manteca clásica. ¿Te gusta o te gusta? Me gusta todo, me gusta todo. Me gusta, me gusta, a otro le gusta. Pero bueno, tenés esa opción, porque los sándwiches se preparan, cuando vos me lo pedís, se armó el sándwich. No hay nada hecho, no hay nada en heladera, como para que vos digas, si lo tienen ahí armado, me lo venden aquí. Explicaré cómo te pueden adelantar desde el teléfono para que lo prepares. Arturo, vos estás saliendo de Buenos Aires o salís mañana, sabés qué hacés, me mandás un WhatsApp y me decís, chicos, paso mañana, ustedes me pueden preparar el sándwich porque no puedo perder tiempo en la ruta, y me lo llevo, me mandás un WhatsApp tres horas antes, eso sí, fundamental, tres horas antes mínimo. Claro, en línea. Te armamos el sándwich y vos llegaste, te anunciaste en la ventana y listo, seguís tu camino. Doy fe, doy fe que es así. Sí, decime Marcela, y vos me decís que tus hijos, me habías dicho ayer en realidad, tus hijos trabajan en la producción junto con otras tres personas. Sí, mis hijos trabajan, mis hijos que son ciudadanos italianos, sí, tienen familia en caserciliano, ellos tres trabajan acá con nosotros, trabajan en la producción y también trabajan en la atención al público porque solemos rotarnos. Claro, porque ustedes cierran martes y miércoles, me dijiste, ¿no? Sí, sí, si necesitamos descansar en invierno, martes y miércoles cerramos porque la temporada de verano que nosotros la abrimos a partir del feriado de diciembre, del primer feriado de diciembre, del 8 de diciembre, hasta, claro, hasta que termina Semana Santa, nosotros abrimos de lunes a lunes de 9 de la mañana a 10 y media de la noche. Y no para nunca. Entonces, en invierno cerramos, no, no. No, entonces, en invierno cerramos, sí, dos días porque necesitamos descansar. Marcela, si vos tuvieras que contar un poco cómo fue o si hubo un cambio de gustos en estos 20 años, ¿qué tendencia me podrías decir? Sí, la realidad es que tuvimos varias, tuvimos varios cambios, ¿sí? Empezamos de una manera, luego vimos que había una racha de X mercadería que salía más de más sándwiches, después fue cambiando la gente, la modalidad de pedir y, bueno, ahí empezamos como, ¿quién diría?, a afinar un poco más el paladar a la hora de hacer los sándwiches y qué productos utilizar. Bien, hoy por hoy la demanda es bastante alta, la exigencia es mucha, la vara quedó muy alta, ¿sí? Entonces tenemos que manejarnos con productos de altísima calidad. Empezamos como muy básicos y de a poquito fuimos yendo cada vez más arriba, más arriba, más arriba y hoy por hoy nuestros clientes son bastante exigentes. Claro, aparte ustedes mismos nos han acostumbrado mal, como el caso de Arturo, que va a ir ahora dentro de unos días. Claro, claro. Y va a ir pidiendo para él y para toda la familia, ¿o no? Digámosle a la audiencia cómo hacen para pasarte, digamos, cómo entra para el WhatsApp de ustedes para avisar de, bueno, la preparación del sándwich. Claro, sí. ¿Cómo sería el WhatsApp? A ver. Te digo, ¿el número? Dale. Claro, claro. 2-2-4-1-5-8-9-3-1-9. 5-8-9-3-1-9 y antes el prefijo del examen, ¿es así? Exactamente. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, Marcela, te deseo suerte ahora para las vacaciones de invierno, que tengan una buena temporada. Arturo seguramente va a pasar por allí, pero creo que también muchos de nuestros oyentes que vayan por la Ruta 2 van a frenarse ahí. ¿Kilómetro de la Ruta 2? Sí, Arturo, acá te esperamos. No, no, ¿qué kilómetro es de la Ruta 2? Perdón. Ah, perdón, 157. Frente a la estación de servicio. Frente a la estación de servicio, correcto. Y acá te vamos a estar esperando con los brazos abiertos, Arturo, ¿eh? Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte, ¿eh? No, por favor. Gracias, gracias. Puedo decirte una cosita más que no quiero dejarla pasar por alto. Adelante. Las dos chicas que trabajan con nosotros hace dos años, realmente yo quisiera nombrarlas en su programa porque para mí es muy especial, porque ellas son especiales para mí, ¿sí? Adelante, adelante. Judith y Aldana Filocamo. Judith y Aldana, perfecto. También de Rochella Iónica. Ah, mira, Rochella. También italiana. Tenía que haber una calabresa en el medio, siempre, siempre una calabresa. Muy bien, muy bien. Y son buenas, son muy buenas. Pueblo que conozco muy bien. No, qué suerte, la verdad que sí, son excelentísimas personas y no quería dejar pasar de nombrarlas a ellas porque realmente nos ayudan y te diría que son una mano derecha. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Te agradecemos tu tiempo y bueno, y suerte para la temporada de ahora de vacaciones y seguramente para cuando empiece la primavera y hacia el verano que vas a tener una gran demanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por interesarse en nosotros. Es muy importante que ustedes se hayan interesado y la verdad que nos enorgullece mucho de lo que hacemos. Muchísimas gracias, Francisco y Arturo. Gracias. Hasta luego. Creo que tenemos...